Los ingresos que cada año aportan los ciudadanos de Cataluña al Estado español son 64.000 millones de euros. ¿Y saben ustedes cuántos regresan? Apenas 40.000. Termino con dos preguntas. ¿Dónde van estos 20.000 millones de los ciudadanos de Cataluña? ¿A quién benefician estos 20.000 millones de los ciudadanos de Cataluña? Porque les aseguro que en Cataluña no llega ni un céntimo. I segona pregunta. ¿Com poden Esquerra, Socialistes i Comuns vendre'ns que uns pressupostos amb menys 20.000 millones d'euros són uns bons pressupostos per als catalans? No són uns bons pressupostos per a Catalunya. L'única via era i continua sent la independència del nostre país. Visca Catalunya lliure i visca els exiliats.